Soy DJ Mendy y quiero invitarlo para que vean todo el concierto, todo lo que ha acontecido acá en vivo y directo en discosojo.com No se lo pierdan, chequenlo, veanlo ahí, peace ¡Hay chilenos de corazón esta noche! ¡No! Dijos Viste a Dijos muchos años Eso es de echar abajo este lugar con esto y dice ¡Quiero ver a los chilenos de corazón! ¡Quiero ver a los chilenos de corazón! ¡Saltando! 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 ¡Quien que lo saltan o al Chilero! ¡Quien que lo saltan o al Chilero! ¡F listen! ¡Es un Quicilero! ¡GAS! ¡Es un Quicilero! ¡Eso es mi chiste! ¡Eso es mi chiste! ¡Eso es mi chiste! Muro de Chile en mi cielo es un amo Quienes pasajeros van notados Cadenas blancas, picón y guerra Y la más linda de todas maneras Tenemos puestras y chanpanas Estoy teniendo el pecado de cina Se llevo un nieve y tenemos sol Y en la cancha pedindo el corto Es cierto como yo soy Yo soy mi chiste, no tengo razón arriba Chilenos que pasajeros Aún no llores Llevo en su corazón Quienes dos razones Arriba al paraíso De mis tambores ¡Eso es mi chiste! 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 La vieja barbara hizo de mi chacol Los que están orgullosos de ser chineros, abren un ruido Esto es mi Chile, qué lindo, super Esto es mi Chile, qué lindo, como yo Esto es mi Chile, esto es mi Chile 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 Un saludo para el mejor diario de Arica, soy Arica.cl De parte del único, el Papi Monkey, DJ Mendez Peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!